Estamos en el Vaticano, como se puede ver, Jardines del Vaticano, en la cúpula de San Pedro, y todo normal, 300 metros de altura, bueno, todo, 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 todo normal, a ver, todo normal, ¿Quién es esta? ¿Abuelita? ¿Pero qué haces en la cúpula de San Pedro? A ver, a ver, esto es un montaje, no puede ser verdad. ¿Te subieron en helicóptero? ¿Cómo hiciste? ¿Subiste tú? Subí escalera a escalera. ¿Cuántas? 300 y pico. ¿Pero quién lo pidió? Yo. Ah, yo. Bueno.